Después de las PASO, obviamente, resultó ser la fórmula ganadora, la nuestra, junto con Jacinta. Como así también, ahí se ensamblan los concejales que también iban en la PASO dentro del grupo nuestro, ¿no es cierto? Ingresan unos concejales, el Frente Escrepo, el Cambiemos, junto con el Cambio, se rige por la Carta Orgánica del Radicalismo y cuando la minoría saca por encima del 25%, los concejales se empiezan a integrar. A partir del 25%, más o menos la proporción es 2-1. Bueno, ese es el número de concejales que entró. Entró el doctor José Sena, Valeria Torresín y Silvio Ains, del grupo de ellos. Así que, bueno, hoy estamos proclamando eso, dando inicio también a lo que va a ser esta parte de la campaña para el 22. Ya hemos tenido reuniones ellos, enseguida yo me puse en contacto con ellos para que se integren y estén dispuestos a trabajar con nosotros. Bueno, obviamente también la presencia de Mariela Hilderman aquí en la participación en este acto, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque ella fue la candidata, tanto candidata como opositor, y también forma parte del respaldo que ella hace con todo su grupo para nuestra lista y también están los concejales. También veíamos en estos últimos días la presencia de Rogelio Frigelio, ya tratando de ensamblar, digamos, actividades o coordinando acciones. Sí, coordinando acciones, coordinando, estuvimos hablando el jueves pasado que estuvo, hablando con Darío, hablando con nosotros también, cómo íbamos a hacer para la campaña, aceitando algunas cuestiones también de comunicación sobre todo, cómo va a ser. Bueno, y ver también cuándo se programa su visita acá, para esperarlo en el local nuestro. Hoy vamos a tener la presencia del candidato a senador por el departamento, Esteban Vitor, así que seguramente va a estar llegando en un ratito. Y bueno, forma parte de todo del ensamble que se logró y estamos dispuestos a trabajar en esto para poder conseguir un buen resultado en el 22, tanto a nivel municipal, provincial como nacional. Con mucho compromiso y vamos a necesitar trabajar mucho más que en la primera parte para seguir recorriendo Crespo y lograr mantener los resultados y si es posible incrementarlos. Convocamos a todo aquel que nos quiera acompañar en este relanzamiento del cual habló recién Marcelo. Y bueno, vamos por más. De aquí seguramente surgirán las acciones, como decíamos, en esto de recorrer los barrios nuevamente, renovar las escuchas. Las próximas semanas también vamos a convocar a los militantes, a los simpatizantes y demás para dar a conocer todos los encuentros participativos que nosotros hicimos, otro trabajo que hicimos en todo lo que fue justamente los encuentros participativos, se llamaba Cómo lo hicimos, ¿no es cierto? Entonces darle un cierre a eso y poder hacer la plataforma de gobierno, también junto con la gente que nosotros vemos que es lo que más resultado también nos dio en esto, la participación. Gracias. 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 Gracias.